¡Ey! Muy buenas a todos. ¡Guapísimos! Estamos de vuelta en el LOL y bueno, esta vez estamos con LLock. Buena gente, Duma, buena presentación. Exacto, muy a lo Vegetta777. Eso te iba a decir que me sonaba de algo, no sabía qué. Ya, y bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos. Yo voy en Myth, iba a ir a The Carry, pero bueno, voy en Myth al final, porque se ve. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, un momentito que bajo un pelín esto, me de muy alta en alta. Para asegurarme que no da petadas. Y bueno, vamos a ver. Tenemos Orianna Meath, Tristana, A.D. Carry, LLock con Shibana por top. Tenemos un Warwick Jungla y un Viscran Super. Y el enemigo es un Carthus, un Twitch. Ahora voy a ayudarles. ¿Por ayudar? No hace falta. El Viscran este es muy bueno, ¿no? Sí, de los mejores. Ven, anda. Ya voy. Yo no sé si al final vais a hacer invade, porque no creo aún. No, no lo veo yo muy rentable. Un Kukongula, un Jax, y un Viscran. Tío, me gusta la skin del Garwick. Sí, la verdad es que es muy, no sé, muy vieja también. Sí, la verdad es que sí. Pero no sé. No, no sé. Es un personaje que se le marca mucho la skin, por lo que veo. Porque hay personajes que tienen skin que te quedas... Sí. Ok. Como una de Tristana, la de Chica Rios, pues, ¿eh? Sí, que es pelorosa, ¿no? Sí, la que te dan de gratis. Sí, vamos. ¿Por qué corren? A ver, ¿qué tal? Te aviso, no soy experto con Orianna. Pero puede salir bien la cosa, ¿eh? Siempre puede salir bien. Exacto. Hostia, el Jax está muy puleado este tío, ¿eh? Vamos, a ver, se ha comido todas las hostias del... Para ayudar a su... Tengo cosas afiladas. Sí, soy un arma. Entonces, este límite a 60 vas a 50. Este límite a 80 vas a 60. Pues muy bien. ¿Cómo está el manu de mod? Farmeando, de momento. Eso está bien, siempre. Un poquito de farm no viene mal. Es algo esencial. Vamos. ¿DFDs o no DFDs? Hay que farmear. Sí o sí. ¿Por qué corre? A ver este. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla. No me ha dado ninguna de las dos bolas. Es Carthus Pentakill, ¿no? No sé, no me he fijado. No me he fijado ni el junga que tienen. Esto está muy bien. Ah, es el Wukko, no es verdad. Pues ten cuidado. Bueno, yo tengo una escapatoria. Mira el Wukko. Pero el Wukko la puede liar bastante. Sí, ya me ha venido aquí a visitar. Pero bueno, era de esperar. Sigue aquí el tío. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Bueno. Pues ha comido buenas hostias de la torreta. La buena hostia. Bueno, ahí está el Gargoy suyo, nuestro. Pues ya está, ha sido GG. Hombre. Nos hemos llevado kills. 4-0 vamos de momento, ¿eh? No, no, sí. Los dos os habéis llevado kills. Bien, bien, bien. Si estás bajo de vida. Ah, vale. Te has ido a base, vale. Yo con el Jax. Porque este va a tener ulti en 0,5. Hay que tener cuidado a nivel 6. A ver, una Orianna, un Moregen Omicron. Me han dicho. Me han dicho. Dando cuerda. Cartus R ya tiene. Así que con cuidado. El Jax está... No está aún. No sé. No sé qué estará haciendo el Jax. ¿Habrá ido a FK? Mejor. Hombre, no es muy... Divertido. No. El Cartus está pensando en tirarme ulti. Está ya. Está tardando mucho el cabrón. Pero no tiene mana. No debería, no te mata. Ya. Por eso mismo yo creo que no lo ha tirado. Pero me está haciendo mucho poke. Yo no sé por qué siempre el Jax viene tan reventado a línea. No sé qué hace. La jungla. Ya me imagino. Un poco esta cosa no se me ocurre. Sinceramente. Bueno, el Jax es nivel 6. Uf. No sé, pero la forma de jugar de este hombre yo no entiendo. ¿Se pone aquí a vaquear? No, que se vaya. ¿Mátalo? No, no. Mejor para mí. Free farm. O sea, bueno. Pero si lo matas tiene más free farm, ¿no? Ese es el que más pierde porque no está farmeando. Es un Gukong. No creo que le hayas dejado el blue. No, no, no. No, no. Dios te. Bueno, que un War no venga a saludar otra vez el Gukong. Eso, que ahora es más peligroso. No tengo vida, Warwick. No entiendo esto. Y lo que me importa a mí, que hayas picado. Si no tengo vida, no tengo vida. Me la suda. No sé, me mata igualmente, aunque le mate. Anudoma, tranquilo. No rajemos. Ah, pues ya está todo. Sanado. No entiendo este equipo. No viene el jungla, no. No sé. Va, Fax, ha hecho un doble el... ¿El qué? ¿El support? Sí. Lo que hay que ver, ¿no? Voy a hacer... Voy a hacer esto para tener algo de resistencia mágica para el kart. Tío, el Jax, este hombre, es nivel 7 y todavía... Tiene el Red, el Jax. Tiene el Red, el Jax. Dando cuerda. Se está naciendo dragón. Sí. Es el nuestro. Pero no dicen nada. Ah, el nuestro equipo. No señalan ni nada, así que muy bien. Este hombre, yo no entiendo. La bola está impaciente. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Asesinar es divertido. Voy a hacer roaming a mí. Porque es que, es que, es que bot, macho, es que todo... Entiende, ¿no? Fede, ya no está. Vamos. Ajo dicho, ha muerto. Ya, quitas mucho con esa tía. Bueno, me voy a seguir yo farmeando. A mi línea. Tranquilamente. Hombre. Ya, ya te FDs luego, ¿no? No. Yo con Shibana no... Me da igual eso. No es la finalidad de Shibana. Hombre, si hay la ocasión, pues sí, pero... Gracias por el SS. Es que está feca, no sé qué hace. Jax. Mírala. Ha muerto un aliado. El pobre inocente, se piensa que yo voy a pusear. Habiendo dos en mid. No sé, aquí no viene a defender nada. Va Wukong. Ya, ya lo sé, ya lo he visto. No, no está aquí. Me voy a tomar Jotorre, pero no quiero. Bueno, voy a base que tengo 2.000 de oro. Esto al minuto 20... ¿Por qué corren? Tu equipo ha destruido una torreta. Esto al minuto 20... Te han matado. Tu equipo ha destruido una torreta. Se acaba de dar cuenta que no me ha valido para nada. ¿Te lo acababa de dar? Sí. Pero lo he matado. No, pero ¿qué? O sea, pero es muy difícil matar a un Cartoon sin que te mate. Con mucho cuidado. Porque tiene muchas facilidades para matarte una vez que está muerto. El cabrón. Pero tampoco importa porque ha sido perdido. No se lo ha llevado. No lo tiene. Porque estaba muerto. Con 5 de regeneración yo ya me mantengo. Jack se quiere meter contra mí. Muy valiente es. Cabrón. Buena. Joder, siempre que digo los años aparece el tío. ¿Ole sus huevos? Sí, suele pasar. Mejor ladear las botas. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Que te va el mid o qué? No, que va. No, que le va. Yo que sí. Me voy a tirar ya a Trolls. Para despreocuparnos ya de una línea. Aunque viene aquí ya todo el equipo. Pero bueno. Ya era hora que vinieran. ¿Cuánto AP tiene este tío? 78 tío. ¿Quién? El kartus. Ya. No tiene AP. Si te metes te pongo bola. No, que da igual. Si no tengo bola. Si quieres. Mira, mira. Mira el... El buco en este. El mono. Te va el kartus, ¿eh? Ya, ya lo sé. La bola está en parada. Me voy al top. Está ahí indefenso. Venga, tío. Me tira flash. El hijo de perra. ¿Qué ha pasado? Venga, tío. Se va 10 de vida. O 50. No lo sé. Pero bueno. 10 de vida. Es lo mismo. 50 que 10. Asesinar es divertido. Asesinar es divertido. Si fuera Bid. Si fuera él. Pero bueno. Destrucción. Vamos. Ha muerto un enemigo. Tu equipo ha destruido. Tu equipo ha destruido. Invertible y emocionante. Oigo cosas suaves. Oigo cosas suaves. Oigo cosas suaves. La bola está impaciente. Asesinar es divertido. Joder. El... 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 El descanto. El... El... El descanto. Joder, Enrique, si vas a saltar, dímelo Joder, es obvio No sé ya, pero dímelo Que te pongo la bola y te ayudo Que da igual Si está tía con la W Madre Hostias Tú has visto mi vida, ¿no? Si Y también estoy viendo la de la rata Si, yo también Hola, que putada te ha hecho el vizcran Venga, hasta luego Te va a pillar Va a intentarlo, vamos ¿Qué haces? Este es bobo Pues te mato Ahí me la quita, muy bien A las vosotras todas La verdad es que no nos puede hacer nada Pero vamos, tío 7-0, ¿no? Si me da igual Si estaba queriendo que me cogiese Vamos, quería que me cogiera Porque sabía que es lo que iba a pasar Porque estaba yendo al Garmin Y encima Él estaba en poca vida Le meto Que sí, Tristana Que te han liado Un poquito Un poquito, sí, la verdad Pero bueno Vamos a ayudarla, a ver Aunque no se Uf, uf Bueno Estoy por aquí Por detrás A ver Ahí sí llegó mi arma Ha muerto Un aliado Oigo cosas suaves De leyenda Racha de asesinatos Tic-tac El tiempo corre Con motivación Ha muerto Ha tirado ult El Twitch Que la tire Eh, me meto Me meto Me meto Por detrás ¿Te metes? Venga, venga, venga Ya estoy dentro Vamos Hostia, me salvo tú Me cago en mi puta vida A lo mejor muero Ya, yo también No, yo no he muerto Bueno, la penta De la esta Asesinato triple Aniquilados Tu equipo ha destruido Una torre Ay Venga, venga Una buena partida La verdad Sí No está saliendo mal, ¿no? No, no 39-15 La verdad es que no Corre Si es que las tristanas Haz a todos Si quieres Sí, perfectamente Va bien Va bien No se puede quejar Pues no Creo que llevo Muchas asistencias Como tú Ola, llevo 10 Tú Madre mía Yo también Y me acabo de enterar Ahora También Que llevo 10 Con motivación Dando cuerda La bola La bola está impaciente Hostia, que buena Joder, no Ha hecho el bien Ese va Pillaba yo Era Ese va Mato O no Mato Hostia Hostia, la que te he intentado hacer ¿Te fijas? Hombre, por intentarlo Sí, bueno Por intentarlo Bueno, bueno, bueno Una buena partida Señora La verdad es que sí Así que bueno Hasta la próxima Adiós